Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con la cantante Majo. ¿Cómo estás, Majo? Hola, súper bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad es que, bueno, ahora apoyado con la tecnología nos permite hacer esta entrevista vía remota y la intención será en algún momento sí encontrarnos en directo, sin embargo, por ahora, pues esto, quería yo conocerte en persona y quería este también, pues bueno, que nos platicaras acerca que eso sí es posible, de ti, de lo que estamos escuchando y un poco este origen de la propuesta musical que tienes. Bueno, yo soy Majo, tengo 15 años, bueno, empezamos con mi EP que se llama Un viaje a Tokio, se compone con tres canciones, 2.0, Top Model y Diosa. Las tres canciones súper distintas, logramos crear, tener mucha versatilidad a la hora de hacerlas y, bueno, sí, estamos aquí mostrándole al mundo quién es Majo. Y es precisamente eso que sepan que desde la identidad de Majo la encontrarán como su nombre escrito con un 4 en lugar de A. Creo es esto para darte esa, pues una personalidad única o una personalidad identificable. ¿Cómo es que surgió esto de escribirlo así tu nombre? ¿Era tu nickname? Bueno, la historia es como muy normal. En mi primer EP que se llama Volverás, hicimos un video que era como tipo apocalíptico, fin del mundo y aparecía un carrito en la esquinita con una placa y estaba escrito así, M4J0. Entonces, nos quedó gustando y pues así quedó. ¿Utilizas también como este nombre artístico tu apellido o es parte de precisamente de esta identificación que te conozcamos únicamente como Majo? Dime. ¿Utilizas también tu apellido como parte del nombre artístico o es intencionado que solamente sea Majo, verdad? Majo, sí, sí. Y nos llama mucho la atención esta propuesta musical que tienes, ya me detallas, me detalleras más o con precisión lo que estás incluyendo, que yo adivino o escucho ahí desde un hip hop, trap y cómo fue que encontraste este sello o cómo ha sido sumar a tu propuesta, a tu estilo, estos ritmos? Bueno, este estilo nos gustó implementarlo porque a mí nos gusta ser muy versátiles a la hora de componer música, de crear, nos gusta ser muy versátiles a la hora de componer música, que es un género distinto, ochentero, noventero, el cual pues no es tan común, pero suena súper bien y también pues sí a la hora de hacer música nos gusta ser muy versátil y no estamos nunca cerrados a cambiar de género o a probar cosas diferentes. Las letras son únicamente intervención tuya, las escucho y pareciera así como si fueran biográficas, como que nos estás dando a conocer un poco de tu vida a través de las canciones que escribes. Yo a la hora de escribir, más que me inspiro en mí, yo me inspiro también viendo a mi alrededor, viendo cosas que pasan, con mis amigas, series, no sé, pues también me puedo lograr identificar con algunas, pero no siempre es así. Yo utilizo mucho ese método de inspirarme a través de otras zonas. Y estas letras, estas canciones, si nos pudieras al público, sinceramente como quien esté viendo esta entrevista, quien esté disfrutando de este video y conociéndote a través de tu música, ¿de qué hablan estas canciones? Yo las noto, si son personales o como nos dices ahora, son parte de historias cercanas, de amigos, de amigas, las noto sí como fuertes, hablándolas empoderadoras, ¿no? O sea, como dándole esta fuerza y valía a quien la escuche o a quien la haga suya. Bueno, las tres, como te digo, son súper distintas, pero a mí de por sí mi favorita es Diosa, muy exactamente por lo que dice, por la letra. Siento que es una canción muy profunda, que habla sobre el empoderamiento, sobre cómo tener el amor propio y de cómo aceptarse a uno mismo. Y siento que eso es algo que de pronto me puede identificar mucho a mí, que digamos, hablando de Diosa, es una canción que, aparte de que tiene una musicalidad súper buena, pues que me gusta mucho, la letra tiene un significado muy lindo. Y a mí me gusta en la hora de hacer música, que no sea hablar por hablar, sino que tenga algo que decir, aportar. Marco, y es tu intención continuar por ahí, lo pregunto por lo que también implicaría abrirte camino en este ritmo, en este género, que comúnmente lo vemos ocupado por los hombres, pero que cuando encontramos mujeres, creo que lo han disfrutado más porque les ha costado más, y al término y a la apreciación artística o del público, termina siendo como mujeres aún más fuertes, o que imponen, llegan y es para romperla. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, como te dije, nos gusta ser muy versátiles. En ese momento, me siento acomodada en lo que estoy haciendo, en el género que estoy haciendo, pero no quita la posibilidad. Como apenas estudiando carrera, quiero, en ese momento, me siento cómoda y estoy dispuesta a hacer este género y, sí, a seguirme intentando. ¿Desde qué momento sentiste que la música debía ser tu camino? Lo pregunto por si comenzaste desde niña o fue ya en la adolescencia. ¿Cómo ha sido para ti esta decisión, abrazar la música como profesión? Bueno, desde muy chiquita me ha gustado todo eso, lo de la música, el canto. Quiero ser cantante, pero no es chiquito y no, todavía como que no, o sea, uno lo dice, pero también uno lo ve como muy lejano. Fue en el 2020, pandemia, como que no hacíamos nada, como que yo no se quedaba solo, pensando en todo, que yo me empecé a cuestionar, que soy muy buena, a qué me quiero dedicar, cómo me veo en el futuro. Y ahí surgió como lo de ser cantante y gracias a la voz, en ese camino, por decirlo así. Justo por eso te lo preguntaba, porque haciendo aquí una investigación, un encontrar más sobre Majo, precisamente topé con un video, si es que eras tú de niña y participabas en este concurso. En el 2022 participé en la Voz Kids Colombia, fue una experiencia increíble, fue algo de otro mundo, algo que yo nunca había vivido, entonces obviamente el resultado fue súper, fue algo que nunca había experimentado, entonces fue, gracias a eso, que fue que yo decidí, que me di cuenta de cómo funcionaba todo, de cómo funcionaba todo, de la televisión y todo eso, y que yo caí en cuenta de que oficialmente sí, me quería dedicar a decir que eso me ha gustado. De lo aprendido en ese momento, a lo que estás llevando en práctica ya como una mujer, ¿qué distancia encuentras? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no harías? ¿Ahora sí que te permites? ¿Por dónde vas guiándote? Bueno, yo siento que a la hora de cantar, esto es un camino súper largo, que siempre van a ver altibajo, siempre muchas veces nos van a decir que no, varias veces nos van a decir que sí, y pues sí he aprendido, pues he evolucionado, yo siento que también antes mis canciones no tenían tanta interpretación, por decirlo así, yo las cantaba más por cantar, y siento que he aprendido mucho también a cómo manejar mi voz, cómo interpretar de una mejor manera, también he aprendido, pues me ha ayudado mucho con la disciplina, y he aprendido que eso es un recorrido muy largo, pues si no quieres tener buenos resultados, es un camino bastante largo. ¿Qué música te gusta? ¿A quién tienes como admirados cantantes, bandas, o que incluso en la producción de sus conciertos, de sus tours, te gustaría en algún momento lograr seguir esos pasos? Bueno, mi persona a seguir yo creo que es Karol G, por toda la historia que tiene, todo lo que ha pasado, y pues mira quién es ahora, yo creo que ya se la he luchado mucho, yo creo que ella es como mi top, a mí me gusta ver quién, igual Ipa, la muchachita la gustaba, aparece una mujer hermosa, es súper talentosa, no sé, me encanta. Ahora que viene para ti, hablando sí de este proyecto, que nos estás compartiendo por canciones, has preparado más temas, a lo mejor si ya los tienes grabados, o será el siguiente paso, te gustaría también hacer estas colaboraciones, creo que dentro del género, se presta mucho para tener amistades, o cercanía con otros intérpretes, precisamente para colaborar. Bueno, que viene para Majo, grabamos un álbum que se llama Bajo la luz de Tokio, son varias canciones, lo que en ese momento estamos buscando es, lo que en ese momento estamos buscando es, el primer, el primer, el primer, el primer, Warner, en ese momento estamos buscando eso, grabamos, ya tenemos grabado, creo que son siete canciones, siete, si no me equivoco, son siete canciones, todas súper buenas, todas cuando se van contando, a través de las canciones van contando mi historia, y colaboraciones a mí me gustaría, pues como Grupo Frontera me gusta, siento que todas las colaboraciones que vienen son re buenas, como que todas, como que ellos tienen el toque, pero logran adaptarse al artista con el que estoy cantando. Pues va a estar increíble entonces, si nos permites ir sabiendo más de ti, por favor dinos cómo te encontramos en redes sociales, en plataformas, para pues eso, abrir nuestros oídos y nuestro corazón a tu propuesta. Bueno, en todas mis redes sociales me pueden encontrar con Maho Music, el Maho como veníamos hablando, pues M4J0. Eso, pues Maho, te agradezco mucho el tiempo, esperemos entonces que estos logros se vayan, pues haciendo realidad, estos sueños se cumplan, y si me permites encontrarnos en el futuro cercano, para cuando todo esto vaya sucediendo. Sí, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Gracias Maho, que tengas muy buen día, y todos quienes estén viendo este video, compartanlo, que se enteren mucho más, muchas más personas del trabajo de Maho, de lo que está logrando, de lo que nos propone, y seguramente también ir juntos siguiendo sus pasos. Gracias Maho, nos vemos en una próxima. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento, suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios. Adiós.